Hola amigos, una vez más dentro de los entornos naturales y hoy tenemos como paraje y como protagonista lo que es el paraje de la noguera. Como la podemos ver es una noguera ya seca, ya lleva muchos años aquí y también queremos decir que aquí a las orillas del Júcar, hoy tenemos como indumentaria, ya la indumentaria de invierno y vamos ya protegidos, tenemos aquí al fondo tenemos lo que era una antigua fábrica de lanas en las que se lavaba la lana y se producía la lana en esta antigua fábrica que ya por desgracia dejó de existir y sólo quedan pues las ruinas de las mismas, por lo tanto tenemos que decir que empezamos la nueva temporada de invierno de mountain bike pequeños, por lo tanto hay que estar pendientes porque tendremos nuevas aventuras y que realmente pueda él también tratar de poder solucionar el tema pequeños por lo tanto una vez más os dejamos con lo que es la fábrica de las lanas lo que queda de ella y por lo tanto vamos a grabar lo que es el entorno que arrodea a lo que es el cauce del río Júcar y ahora por lo tanto pequeños vamos a seguir haciendo la ruta y también intentando de que podamos averiguar más cosas sobre estos sitios que realmente esconden su la noguera ya centenaria y ahí hay otra, allá al fondo vemos otra y por lo tanto pequeños esto se llama el paraje de la noguera para que la noguera nunca nunca ha sido grabado nunca ha sido redactado y por lo tanto montan bike pues todo lo que va viendo por ahí lo va redactando y lo va comunicando bueno pequeños una vez más nos vemos obligados a seguir la ruta por lo tanto a volar este eje page del capítulo de invierto ¡Suscríbete!